Cambió la forma de esta comparsa triste y a su son También cambió otra vez de grupo el aragón La vida que es una canción Solo repetiría lo que de alegría me llevará yo Llegaron, llegaron, llegaron Cantando al templo de momo que es un encanto Para que a la cana le brinda un canto Que se le hace al alma y a su corazón Hay tierra que sin ti jamás hubiera habido carnavales en mi ciudad No hubiera nacido la murga compañera La que nos da la vida y nos libera Cuando llega febrero y se aparca el tiempo Y solo suena nuestra voz que siempre grita Por el río de la plata Como si fuera, como si fuera La casita más grande Hay tierra que sin ti jamás Y mira qué casualidad que nos hicieran tan iguales Será que nos unió el espíritu de nuestros carnavales Será que eras como América de revolucionaria Por eso se quedó pendiente la victoria de los parias Y mira tú que estando lejos lo cerquita que te siento No es que no te lleve conmigo el que más no me cabe dentro Y desde el Uruguay le confieso que no solo vine porque también tuvo la culpa El dolor que en mi alma dejara El amor de aquella gaditaria De la que nació El sal 31 de marzo llegó parte de la comitiva gaditana Que partió el día anterior rumbo a Uruguay El concejal de fiesta, Vicente Sánchez Fue recibido en el hall de entrada del hotel En el que se hospedaron los gaditanos Por Diana Navarro y Rubén García Relaciones Internacionales de la Intendencia de Montevideo Al día siguiente el concejal Junto a Juan Carlos Aragón, Catusa Silva Director de la Murga Uruguaya Y dos componentes de la comparsa gaditana Que partieron en el primer viaje Acudieron al acto inaugural de la fiesta de la criolla del Prado En este acto se produjo el encuentro de Sánchez Con el Intendente Municipal de Montevideo Tenemos un muy fuerte vínculo entre Cádiz y Montevideo Y el carnaval es una de las cosas que nos une, ¿verdad? El origen de nuestras murgas está vinculado a Cádiz El carnaval es nuestra seña de identidad común, ¿no? Yo creo que a partir del carnaval y luego en general en toda la cultura Yo creo que es un momento perfecto, ¿no? Para seguir ese proceso de hermanamiento y de unión entre dos ciudades que deben ser hermanas, ¿no? Y el carnaval es una pira de toque importante para Cádiz y para Montevideo Y lo vamos a demostrar esta semana, desde luego, con Aracalacana aquí, ¿no? Yo diría que se ha logrado establecer una especie de diálogo entre nuestra gente Un diálogo cultural a través de las murgas Y yo creo que estas dos Aracalacanas son un símbolo muy interesante Pero digamos que se está reforzando un vínculo histórico Que tiene múltiples raíces y desde hace ya mucho tiempo Y recordamos hace un rato nuestro buque escuela que fue armado en Cádiz Y que es, tal vez, uno de nuestros mejores embajadores Y está haciendo el vínculo entre las dos ciudades hace ya muchísimos años El capitán Miranda que tanto queremos allí en Cádiz Y que efectivamente nos devuelve visitas, ¿no? Cada vez que viene de Cádiz a Montevideo, Montevideo a Cádiz Y que para nosotros es tan importante, ¿no? Medalla de oro de la ciudad de Cádiz, ¿no? Pues ahora, si ha sido el capitán Miranda el que nos unió Ahora va a ser la comparsa de Aracalacana Y el carnaval es el que nos va a unir de nuevo Exacto Queremos reforzar los lazos ya existentes con Cádiz Y espero poder visitar próximamente la ciudad de Cádiz Y seguir construyendo. Posteriormente, el grueso del grupo era recibido por el concejal de fiesta Los componentes del Araca Uruguaya Y muchos aficionados que se aglomeraron En la puerta de desembarque del aeropuerto de Montevideo Tras el cálido recibimiento a los gaditanos Estos se introdujeron en el autocar que les acercaría al teatro de verano de la capital En el trayecto, los componentes de la comparsa Comenzaron a entonar los primeros cantes ya en tierra uruguaya El grupo quedó sorprendido al conocer el recinto del teatro de verano En el que no dudaron fotografiarse para guardar estas instantáneas para el recuerdo A continuación se produjo el momento esperado por todos ellos Cantar sobre las tablas del escenario Es decir, si no da como la utilidad Mamí al universo Cambió la forma esta comparsa triste y asusto Tan, tan, tan Tan, tan También cambió otra vez este grupo el Aracón Bien, 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 bien La vida que es una canción Solo repetiría lo que de alegría me llevará yo Llegaron, cantando al templo de lo que es un encanto A la calacana le brinda un canto que se le hace al alma Y a su corazón Hay tierra que sin ti jamás hubiera habido carnavales en mi ciudad No hubiera nacido la burga compañera La que nos da la vida y nos libera Cuando llega febrero y se aparca el tiempo Y solo suena nuestra voz que siempre grita Por el río de la plata como si fuera, como si fuera La tacita Hay tierra que sin ti jamás Y mira que casualidad que nos hicieran tan iguales Será que nos unió el espíritu de nuestros carnavales Será que eras como América de Rebus Por eso sé que lo pendiente es la victoria de los padres Y mira tú que estando lejos no se quita Y que te sienta Estas han sido solo las imágenes de la mañana de la llegada a Montevideo Del primer premio de comparsa En la próxima edición de Carnaval Conoceremos las experiencias de los gaditanos A lo largo de los siete días que han permanecido en Uruguay ¡Cantando! La pasada semana nos quedamos con la llegada y visita de la comparsa de Juan Carlos Aragón al Teatro de Verano de Montevideo, el día de la llegada del grupo a tierras uruguayas. La pasada semana nos quedamos con la llegada y visita de Juan Carlos Aragón al Teatro de Verano de Montevideo, el día de la llegada del grupo a tierras uruguayas. Continuando con el diario de la comitiva gaditana en Uruguay, comenzamos a narrar las actividades y actos realizados en la jornada del lunes. El día comenzó con la visita de la comparsa a la Feria de Artesanía de la Criolla del Prado. Más tarde los jóvenes gaditanos disfrutaron de los espectáculos secuestres de Rodeo y Doma Vaquera. Yo soy el de esa gran estrada, el que tabla su historia con caja y acordeón. Yo soy Chimila, soy Buyerengue, soy Andaluz, pero también soy romancero. Seguidamente tuvo lugar una rueda de prensa del director de turismo de la Intendencia de Montevideo, Fernando González, el delegado de fiesta Vicente Sánchez, Catusa Silva y Juan Carlos Aragón. En la misma se llevó a cabo el intercambio de regalos y otros objetos y la entrega de la medalla de la ciudad de Cádiz al director de turismo. El punto y final a las ruedas de prensa lo puso la agrupación gaditana con la interpretación de la presentación de Ará Calacana, antes del ensayo general del grupo en el teatro principal de la Criolla del Prado. Al templo enorme que es un encanto, a Ará Calacana le brinda un canto. ¡Atención, atención! ¡Atención! 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 ¡Va a comenzar! ¡Atención, atención! ¡Atención! 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 ¡Va a comenzar! ¡Venga, no sé que de afuera mire que debo agotar! ¡Venga! ¡Atención! ¡Atención! ¡Venga! ¡Atención! ¡Venga! ¡Atención! ¡Venga! ¡Atención! ¡Venga! ¡La función va a comenzar! Mientras en el recinto se producían pasacalles festivos y algunas que otras actuaciones, los componentes gaditanos fueron maquillándose para la actuación de la noche en el teatro principal de la Criolla del Prado. Tras un aperitivo en el hotel, los componentes ya disfrazados partieron en autocar de nuevo rumbo a la Criolla. En el autobús, la maquilladora fue retocando a los integrantes de la comparsa. En el exterior del recinto, Catuza Silva se dirigió al grupo para hablarles del porqué del nombre del teatro. Les quiero contar una cosa. Este escenario donde van a actuar, que se llama Alfredo Zitarrosa. Alfredo Zitarrosa fue el cantautor fallecido hace pocos años, más importante que tuvo Uruguay. Como escritor, como adhesidor, como hombre político, que tuvo exiliado la dictadura de muchos años por Uruguay. Y yo quería que ustedes subieran que el nombre que tienen que tener en este escenario es un nombre sagrado para este país. Como si de una actuación en el falla se tratase, los componentes mostraban sus nervios antes de subirse al escenario. Otros continuaban fotografiándose. Gavi Otero, director de escena, se maquillaba y los guitarristas afinaban sus instrumentos a la vez que repasaban las notas del paso doble de los Paria. Catusa Silva ejerció de maestro de ceremonias, dejando paso al presentador, que anunció a la agrupación, siendo recibida esta con un calurosísimo aplauso. Tras la actuación, Aragón recibió el cariño de los uruguayos e hizo entrega de un recuerdo de parte de todo el grupo. Los gaditanos se mostraron muy contentos tras la primera actuación ante los aficionados. Y celebraron el éxito de forma conjunta con los componentes de la Araca Uruguaya, cerrando de esta forma la primera jornada de actos en Montevideo. La jornada del miércoles deparó muchas sorpresas. Entre ellas estuvo la visita de la comitiva gaditana a uno de los programas televisivos con mayor audiencia a nivel nacional, de igual a igual. Nuestra cámara se adentró en el plató de Canal 4 para captar los instantes previos y el desarrollo del espacio, que no dejó indiferente a ninguno de los entrevistados. Tras el maquillaje, todos los invitados fueron acomodándose. A continuación, le dejamos con los momentos más interesantes de la entrevista y parte de la actuación de la comparsa gaditana en el plató. Un programa como la canción de Rafael, es un escándalo. Bueno, tenemos, juega muy bien el fútbol, se llama Vicente Sánchez. No, 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 no. El goleador es México. Bueno, Gatuzo, presentá la barra. Buen día, bienvenidos. ¿Cómo andás, Gatuzo? Bien, bien, yo soy Vicente Sánchez, un concejal del Ayuntamiento de Cádiz. Muy bienvenido, ¿quién más? Bueno, Juan Carlos Aragón, profesor de filosofía, escritor y director de la comparsa Araka la cara con K. Hola, Rabelino, director del Museo de Carnaval, amigo. Sí, qué jugador. Rabiol, aparte de nombre de pasta. Sí, sí, sí. ¿Pero cómo andan? ¿Bien? Pues muy bien, la verdad es que estamos muy agradecidos porque la acogida ha sido magnífica a toda la delegación de Cádiz, encabezada por la comparsa Araka la cana con K, que venimos desde Cádiz y la verdad nos están tratando fenomenal y como embajadores de la cultura del Carnaval de Cádiz aquí en Montevideo. Obviamente le pusieron ese nombre de alguna manera en reconocimiento a la Araka de Uruguay. Efectivamente, Juan Carlos, lo puedo explicar. Es un homenaje a la murga de Uruguay, pero en general a todo el Carnaval de Montevideo. Lo que pretendemos es que el Carnaval sea nuestra seña de la entidad, tanto en Cádiz como en Montevideo, y que a partir de ahí podamos unir los lazos que ya nos unen de por sí. ¿Cómo surge la murga? No es murga, es como el Chirigotasa, es comparsa. Las modalidades son parecidas, pero tienen una nomenclatura distinta. Allí es comparsa, ¿no? Que es como la murga, pero sin tanto humor, sin tanta escenificación en escena. Se van a cantar al final, los muchachos ya están todos ahí. Y surge por un homenaje que quiero hacerle a todo el mundo latinoamericano en general. Y a la hora de concretarlo, pues, considero que lo más original es materializarlo en una murga de Montevideo, que tiene muchísimas similitudes con las nuestras, y con la cual yo tenía unas preferencias sentimentales desde hacía muchos años. Y si le tenía que poner un nombre a la comparsa para hacer una réplica, una representación de la murga uruguaya, creo que el más idóneo era, por muchos motivos, a la calacana. ¿Cómo va a andar el museo? ¿Bien? ¿Museo bien? Esperando a esta gente que va a estar tarde a visitarlo. Y bueno, ¿conocí en Uruguay ustedes? ¿No habían estado acá en Uruguay? No, no habíamos tenido el gusto. En esta semana está siendo muy intensa porque estamos intentando conocer lo máximo posible de la ciudad. Bueno, ¿a quién le faltaba? A ver, a uno de los integrantes de la comparsa. Esa empresa, los fundadores, son españoles. Sí, 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 sí. Me acuerdo a Ñón, el presidente, que estuvo muchísimo. Es una de las empresas de transporte más importantes, me refiero a la relación a la población que tenemos, es una de las más importantes de América Latina. Sí, no la verdad. Son todos los gallegos, como decimos acá. Acá emparejamos a todos. Es una de muchas cosas, ¿no? La presencia española aquí es grande, ¿no? Y tenemos muchísimas relaciones, como el buque Capitán Miranda, que es medio gaditano y de aquí también, de Montevideo. Y son muchísimas las cosas que nos unen. Oí, un, dos, tres. Oí, 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 oí. Cambió la forma esta comparsa triste y a su son. Tan, 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 tan. También cambió otra vez de grupo el aradón. Bien, bien, bien. Bien, bien. Tras la experiencia televisiva, la comitiva gaditana visitó el Museo del Carnaval de Montevideo. En el mismo pudieron conocer las distintas dependencias en las que quedan recogidas las peculiaridades y la historia del Carnaval Uruguayo, que tuvo como germen aquella gaditana que se va. La idea del Museo del Carnaval surge dentro de la Intendencia de Montevideo hace una especie de, unos tres años, tres o cuatro años, cuando, después de una exposición que se hizo en el Museo de Historia del Arte, que se llamaba Señores y Señores, el Carnaval es un arte donde por primera vez el Carnaval era visto con otra óptica, una óptica museística, creímos que era el momento propicio para que la Intendencia se volcara a hacer un museo de carnaval. La idea surgió, hicimos varias muestras antes de llegar a este local para precisamente mantener viva esa idea y que el pueblo carnavalero empezara a donar, a acercar material que no teníamos. Entonces, con la idea del Museo del Carnaval, la ciudad ganó un nuevo espacio para la cultura, para desarrollar lo que es el principal movimiento cultural que tiene al menos Montevideo, que es el Carnaval. Y desde hace unos cuatro meses, en noviembre del 2006, se inauguró este espacio. Un recorrido por los distintos maquillajes que se han ido incorporando en esta evolución que tuvo el Carnaval Montevideo, desde fines del siglo XIX hasta este principio del siglo XXI, donde se cuenta también un poco de la historia de aquella gaditana que hace unos 100 años nos visitó para dejarnos una semilla de lo que era el Carnaval en España. Así que, bueno, esto que es una pequeña semilla que se plantó hace muy poquitos meses, estamos esperando que germine y que crezca y que los 3.000 metros cuadrados que tiene el Museo del Carnaval en este momento una parte sin uso, bueno, estén en uso rápidamente y nos podamos hermanar también con ese futuro Museo del Carnaval de la ciudad de Cádiz y, bueno, tener más allá del Carnaval en sí, que hemos visto que tenemos muchas similitudes, muchas coincidencias, que nos sentimos hermanos del Carnaval de Cádiz. También sería un orgullo tener un Museo del Carnaval que sea nuestro hermano del otro lado del océano y, bueno, poder tener cierto intercambio de nuestros carnavales también por nuestros museos y en eso estamos para trabajar juntos. El último acto de esta jornada fue la cena que los gaditanos compartieron con los componentes de la Araca Uruguaya y los miembros de la Asociación de Escritores del Carnaval Uruguayo. En el mismo se produjo el intercambio de recuerdos entre el Ayuntamiento de Cádiz y la Casa de Andalucía en Uruguay. Una jarra de la Casa Andalucía, un banderín de la Casa Andalucía para que lo lleve con orgullo, como nosotros llevamos el orgullo de ese andalucía. El acto finalizó con un intercambio cultural de ritmos y coplas entre ambos grupos. En primer lugar, con el sonido de las congas. La hora es una primicia de lo que vamos a intentar hacer mañana con Araca de verdad, esto es Araca de mentira, en el escenario citarro en el Prado. Solo pido que tengáis en cuenta que no tenemos nuestra percusión ni nuestras cuerdas en condiciones, que es una cosa familiar. Y espero que así tenga más encanto. Más guía. Con todo mi cariño vaya el paso doble a la poca vergüenza de algunos de ustedes. Me parece mentira que los españoles resuman de sus color y sabores y de sus víctimas nunca se acuerden. Con todo mi cariño, toda mi tristeza, a esa poca vergüenza quiero recordar que cuando amé Ricardo Azul, llegó Colón con una cruz y con la espada en que se convirtió nos dejó su gran católico legado. Cuatro siglos explotados nos trataron como esclavos mientras nos cambiaban la lengua. Nos violaban, nos asesinaban y cuando volvían se traían el oro y la plata o ya no se acuerdan. Y me parece mentira que después de tanta y tanta explotación cuando llegan Sudaca bendigando plata diga un español ¡Vamos! Desde de los inmigrantes Sudaca, tunantes en tus asquerosas Indio, largate de aquí que este no es tu país y Japania rebosa todo lo que hablan así luego piden para sus hijos una educación religiosa no se te olvide nunca españolito racista maldito que sea tu país llegan de Sudamérica cientos de miles pobres de inmigrantes que solamente va a buscar el medio de sobrevivir y tus abuelos ¡Ay! los cielos grandes Ambas agrupaciones en un primer intento se dispusieron a interpretar la presentación de Aracalacana la segunda con letra original no se falló hoy rompió la vida su motivo triste y a su son mariposilla portadora de ilusión y en sus alas de gritar el sol refleja la alegría que despierta el día cuando sale el sol y en sus alas de gritar van dejando los pesares y alegría los corazones cantando llega el amor ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva el amor! Cantando al templo de todo que su recanto a la cara a la de gritar canto que llegas al alma y a su corazón las letras de Aracal a Uruguaya con música de Juan Carlos Aragón escribieron el final de un día en el que gracias al carnaval y a estos grupos Cádiz y Montevideo fueron más que hermanas ¡Gracias! 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 En homenaje a la ciudad de Cádiz, la Murga cantó temas del carnaval gaditano, como la presentación de los parias. Invocando a la esperanza de que un día el mundo cambie, tiende tu mirada y verás que mi canción siempre quiso andar porque los sueños no se apaguen. Cuando la avalancha de justicia universal nos invaden, se revelan las canciones y el sol de la humanidad, hay sociedad. Un tema que también fue interpretado por los gaditanos. ¡Ay, sociedad! ¡Ay, sociedad! ¡Ay, sociedad! ¡Ay, sociedad! La otra gran cita tuvo lugar al día siguiente con la actuación del grupo gaditano en Paisandú, en la fiesta de la cerveza. Catusa Silva fue el encargado nuevamente de presentar a la agrupación, que ante miles de personas volvió a demostrar su talento. No se te olvide nunca, españolito racista, maldito que sea tu país, llegando a Sudamérica, cientos de miles podrás decir a la agrupación, que solamente va a buscar el medio de sobrevivir. El público volvió a disculpar con el grupo, al igual que lo hizo Aragón desde la Tramoya, con compañeros uruguayos. Catusa Silva, Vicente Sánchez y el postulante de la agrupación seguían atentamente la actuación del popurrí, que finalizó con un público totalmente entregado. Y de propina a la compás se interpretó varios temas de su antología. La guardia de laardía Aragón desde la Noствуется La guardia de la No bottle No bottle No bottle No bottle No bottle Fabian Ho Volviendo a poner al público en pie ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! Aracaracana, de Cádiz a Paisatú, estuvieron con nosotros Hace un siglo, cuenta la historia del carnaval Un grupo coral, recorría los barrios de Montevideo, de Cádiz Una gaitana que se va, decían, porque recorrían los barrios juntando el pesito para volver a Cádiz Un siglo después, vuelve la burga de Cádiz El aplauso fuerte lo tenemos disfrutando aquí, en la cuadragésima segunda semana de la cerveza Y más antología La mujer cantaba cerrada La setenta de un padre A su derecha sentada Un ángel viejo mirando Y encopiéndose de ala Y con su lira cantando Ay, cierto, fuera una guitarra Con la que seguido cantando Y habitana, habitana La más bonita y galana Adivina la gana De estarte besando Y con su lira cantando Y encopiéndose de ala Y las mías que demanan Y en la que se fueron quedando Y en la que seguido cantando Y en la que seguido cantando Y habitana, habitana La más bonita y galana Contigo en la tierra Te sigo besando Y en la que seguido cantando Y en la que seguido cantando La puerta estaba cerrada Y tras el éxito La fiesta continuó En los alrededores del teatro Y como si de una juerga flamenca Se tratase Las coplas acompañaron A los gaditanos Durante gran parte de la noche En la que no dudó sumarse Juan Carlos Aragón Por defender a las mujeres Una mujer es un mundo De continentes profundos Y orillas que se habitan Una mujer es la tierra La primera mujer es la guerra La religión de la cama Una mujer es la calle En la sombra fresca del valle Una mujer es candela Una mujer es la gloria De la condena y victoria Redoño madre y abuela Si Dios no tiene pecado Es que nunca se ha encontrado A su voz Pañela ¡Cai! Una cena entre las dos aracas Y el delegado de fiestas Con la entrega de recuerdos De ambas ciudades Pusieron el punto y final A los actos oficiales Del hermanamiento cultural De Cádiz y Montevideo Una experiencia inolvidable Que permanecerá En la memoria De los gaditanos Que incrédulos A buen seguro Tendrán una reflexión Para Curi Si llego a saberlo Antes de venir Me quedo Montevideo Ay Curi que no me lo creo Ay Curi que no me lo creo Si llego a saberlo Antes de venir Me quedo Montevideo El aplauso nuestro Aquí está Nos despedimos Escuche mañana Siete y media de entrada Vale la pena Oí Cambió la forma De esta comparsa Triste y a su son También cambió Otra vez De grupo El Aragón La vida Que es una canción Solo repetiría Lo que de alegría Me llevará yo Llegaron 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 Cantando Al templo de momo Que es un encanto Para que a la cana Le brinda un canto Que se le hace al alma Y a su corazón Soy Hay tierra que Sin ti jamás hubiera habido carnavales En mi ciudad No hubiera nacido la murga compañera La que nos da la vida Y nos libera Cuando llega febrero Y se aparca el tiempo Y solo suena nuestra voz Que siempre grita Por el río de la plata Como si fuera Como si fuera La casita Más 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 Hay tierra que Sin ti jamás Y mira qué casualidad Que nos hicieran tan iguales Será que nos unió el espíritu De nuestros carnavales Será que eras como América De revolucionaria Por eso se quedó pendiente La victoria de los parias Y mira tú que estando lejos Lo cerquita que te siento No es que no te lleve conmigo Es que más no me cabe dentro Y desde el Uruguay Les confieso Que no solo vine Porque también tuvo la culpa El dolor que en mi alma Dejará El amor de aquella Que dictará De la que nació Paracas Aracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracaracar Gracias por ver el video